Hola a todos, bienvenidos a este lanzamiento de Pensamiento Computacional en Educación Media. Quien me acompaña, Alicia Ferrando, le va a dar más detalles acerca de este evento. Bueno, en el día de hoy estamos lanzando el proyecto de Pensamiento Computacional para Educación Media. Primero, antes de hablar de qué consiste nuestro proyecto, nosotros queremos hablar un poco de qué es el pensamiento computacional. Según Janet Winks, el pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, haciendo uso de conceptos fundamentales de la informática. ¿Qué quiere decir esto? El pensamiento computacional se centra en la resolución de problemas, bien. Pero para esta resolución de problemas, se utilizan procedimientos o estrategias que también están presentes en programas informáticos. Excelente, Alicia. Entonces podríamos hablar de que es un proceso que abarca cuatro etapas. Una etapa de descomposición, una etapa de abstracción, una etapa de reconocimiento de patrones y una etapa de algoritmos. Vamos a profundizar un poquito en cada una de ellas. Bien, ¿a qué se refiere descomposición? Cuando se plantea un problema, un problema complejo, la descomposición consiste en dividir ese problema en problemas más pequeños y abordarlos a esos problemas más pequeños en forma particular. Una vez que nosotros resolvimos los problemas más pequeños, vamos a tener resuelto el problema mayor, el problema complejo. De esa forma, nosotros podemos partir de algo que parece muy difícil de resolver y ver que al hacer la descomposición, vemos que en realidad no es tan difícil y vemos que esas pequeñas partes se pueden resolver de una forma más sencilla. El viejo dividir para conquistar. Exactamente. Excelente, entonces. Bueno, pasemos a otra etapa, a ver. Estamos hablando entonces del reconocimiento de patrones. Y la definición dice que la identificación de patrones es una forma de resolver rápidamente los nuevos problemas sobre la base de las soluciones en los problemas anteriores y la construcción en la experiencia previa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, identifico algo que se repite en mi problema y si yo ya lo resolví, puedo utilizar elementos de la solución anterior para aplicarlo a la resolución de mi problema actual. Bueno, abstracción. Capacidad de adiclar todos los detalles que son relevantes para el problema en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos a resolver un problema, contamos con mucha información, muchas herramientas que nos permiten acceder a esa solución. ¿Bien? En la abstracción, lo que se hace es elegir, seleccionar qué es lo que es relevante para resolver ese problema y descartar lo otro. O sea que solo me quedo con lo que me sirve, con lo que me resulta útil para resolver ese problema. Excelente. Y llegamos a la última de las etapas, que es la etapa de elaboración de un algoritmo. Recordemos que un algoritmo es una secuencia de pasos que permite arribar a la solución de determinado problema. Entonces, bien, nosotros lo que hacemos es, una vez que encontramos la forma de solucionar el problema, tratamos de escribir una secuencia de pasos que a mí me permita llegar a la solución, que incluso yo pueda dárselo a otra persona y que esa persona, con esa secuencia de pasos, sea capaz de resolver el problema en cuestión. Bueno, y ahora vamos a hablar del proyecto. Vamos a hablar del proyecto. ¿Por qué estamos acá? Bueno, hoy nosotros estamos realizando el lanzamiento del proyecto de pensamiento computacional para educación media. Ya en años anteriores se ha estado trabajando con primaria en este proyecto, y ahora nosotros, el año pasado hicimos un piloto, y este año estamos extendiendo este piloto para, bueno, ahora vamos a hablar para quienes está destinado, pero bueno, la idea es que todos los docentes de educación media que quieran participar puedan hacerlo. Bien, vamos a dar detalles de qué consiste el proyecto, entonces. Primero que nada, ¿quiénes pueden participar? Como dijo Alicia, todos los docentes de educación media, sin importar su asignatura, algo que es muy importante, porque uno tiende a pensar que estos proyectos son destinados únicamente a docentes de informática. No es así. O sea, cualquier docente de cualquier asignatura puede inscribir a sus grupos para participar del proyecto. Ciclo básico comienza hoy, y en breve comenzará también segundo ciclo. Bien. Bueno, ¿qué va a pasar cuando un docente se inscriba para participar con sus grupos? Inmediatamente va a ser ingresado a un grupo de CREA. En este grupo, este docente va a poder compartir con los demás docentes que están trabajando con sus alumnos, el pensamiento computacional. La idea no es que los alumnos ingresen al grupo, sino solamente los docentes. ¿Qué van a encontrar allí? Bueno, principalmente un espacio donde compartir actividades, ideas, plantear preguntas también si es necesario, con otros docentes que están haciendo lo mismo. Luego, semana a semana van a encontrar diversas propuestas de trabajo y también van a encontrar recursos que les van a permitir a los docentes profundizar en los conocimientos que se trabaja durante esas actividades semanales. Por ejemplo, si un docente desea trabajar en determinado contenido, pero no se siente muy seguro o entiende que necesita profundizar en eso, bueno, allí va a encontrar información, va a encontrar unos videos tutoriales que le van a permitir profundizar más en eso. Trabajando en 4 áreas, en el área de robótica, en el área de programación, en el área de placas programables, microbit, en este caso, y también van a ver actividades de pensamiento computacional sin que eso implique el uso de tecnología. Bien. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que va a ser el rol docente. Quédense tranquilos, ya también les vamos a mostrar en minutitos lo que hablamos recién de el grupo en CREA2. Es un curso. El curso, el curso en CREA2. Perdón, yo dije grupo y es un curso. Exacto. Bien, entonces, volviendo al tema del rol docente, los docentes pondrán en práctica las propuestas de trabajo semanales en cada uno de los grupos inscritos. O sea, la idea es que cuando reciben la propuesta, eligen cuál es la que más se adapta. Esas propuestas son personalizables, se pueden personalizar. Y lo que le pedimos sí es que suban a CREA evidencias de lo que han realizado. Entonces, vamos a tener también una app que ustedes van a poder instalar en un celular, en una tablet, donde van a poder, de una forma muy sencillita, registrar lo hecho durante la sesión. También ahora, en un ratito, les vamos a mostrar el formulario. Bueno, y vamos a hablar ya de la propuesta semanal. Todas las semanas, en ese curso de CREA, se va a subir una carpeta en donde ustedes van a encontrar una ficha de trabajo, así le llamamos nosotros. En esa ficha están especificados los objetivos, las estrategias, las competencias a desarrollar. Es una planificación, pero abierta. Porque recuerden que ustedes eso lo van a poder adaptar de acuerdo a su asignatura, de acuerdo a sus alumnos, a los requerimientos de sus alumnos. Ustedes son quienes conocen a su grupo, por lo tanto, eso es abierto. Es una planificación, pero abierta al docente que la va a llevar adelante. Luego van a encontrar las cuatro actividades que decía Sergio. Una actividad va a ser de robótica, otra de microbit, otra de programación, y a la otra optamos por llamarle desconectada. Que en realidad es una actividad de pensamiento computacional, pero que no requiere el uso de ninguna tecnología. Ustedes no tienen por qué hacer esas cuatro actividades. La idea es que elijan por lo menos una de ellas y la pongan en práctica con el grupo o los grupos que ustedes escriban. ¿Bien? En ese mismo curso, en esa carpeta semanal, ustedes también van a encontrar los recursos. Recursos para trabajar sobre microbit, recursos sobre robótica, recursos sobre programación. Entonces, por ejemplo, tenemos un docente que quiere hacer la actividad de robótica, pero considera que aún no ha tenido la suficiente experiencia como para llevarla adelante. Bueno, ese docente, si ingresa a la carpeta de recursos, va a encontrar unos videos, tutoriales que le van a permitir profundizar. Y bueno, ni que hablar que también tenemos un foro, y en ese foro, si alguien considera que no entendió algo, que tiene alguna duda, alguna idea, alguna sugerencia, también. En ese foro también lo va a poder publicar. La idea es que nosotros generemos un intercambio, y un intercambio entre los docentes que van a estar participando allí también. Y bueno, allí a lo último, en esta placa, está lo del foro, ¿no? Nosotros también esperamos que en ese foro, ustedes después de que hayan puesto en marcha la actividad que hayan realizado con sus alumnos, suban alguna evidencia que puede ser una foto, un video, una simple redacción, pero no de los alumnos trabajando, sino de lo que los alumnos hacen, de las producciones de los alumnos, del trabajo que ellos hicieron. Y además de eso que ustedes van a subir en el foro, también, ahora después, Sergio les va a contar, tenemos un formulario que se completa en, ¿cuánto llevará? Minuto. Un minuto. Pasás la lista y lo tenés. Bien, que no sirve a nosotros como registro para saber cómo van trabajando ustedes. Tal día se hizo algo. Bien, y es un espacio también donde nosotros les preguntamos a ustedes cuál fue la reacción de los alumnos, con la actividad, qué les pareció a ustedes, pero miren que es bien rápido de completar. Y con eso nosotros tenemos un feedback y nos sirve para continuar con esto después. Dos o tres cositas para agregar a este tema. Si bien hay un hilo conductor y se trabaja de forma secuencial semana a semana, eso no quiere decir que ustedes no puedan elegir las actividades que se hacen. Se puede pasar de que, bueno, una semana hicieron una actividad, la segunda no porque había escrito o porque justo no tuve clase, no tengo por qué enganchar con la semana 3, puedo volver a la semana 2. O puede ser también que yo esté interesado en trabajar en diferentes temas y, bueno, y esté siguiendo la parte de pensamiento computacional, pero allá por septiembre se me ocurre trabajar robótica y yo no había realizado ninguna de las actividades robóticas. Puedo volver a la semana 1 y arrancar desde cero con esas actividades. No hay ningún problema. Acá hay total libertad, tanto a la hora de seleccionar la actividad como a la hora de personalizarla a mí. Y es más, otra cosa. Si a ustedes ven las actividades de una semana y no les parecen muy adecuadas... O no encajan en lo que están dando en ese momento. Claro, bien. Esas actividades son ideas, son propuestas, pero no quiere decir que tengan por qué hacer esas. Siempre y cuando ustedes mantengan el objetivo de esa semana, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando ¿Astracción? Bueno, ustedes pueden pensar otra actividad de abstracción, proponerla. Y, bueno, en ese caso nosotros lo que les pedimos es que las compartan para que los demás compañeros puedan ver las ideas de ustedes. Excelente. Bien. Vamos a ir un poquito antes de entrar en lo que es el registro de actividades. Vamos a visitar el curso en CREA2 para aclarar alguna cosita más. Bien. Dentro de CREA2 tenemos el curso, entonces, que se llama Pensamiento Computacional para Educación Media. Donde vamos a ir teniendo diferentes actualizaciones. Como verán, recién arrancamos hoy, por lo tanto, hay una actualización única, que es la que yo acabo de poner, diciendo que hoy lanzamos el proyecto. Pero lo interesante es ir a la parte de recursos, donde ustedes van a encontrar, como bien dijo Alicia hace unos momentos, una carpeta para cada semana. Bueno, en este caso tenemos semana 1, donde van a ver actividades de la semana. Este es el foro, donde yo voy a poder poner las evidencias o plantear las dudas. No, perdón. Las evidencias en el foro. Ah, bien. Perdón. Ahí en ese lugar es el foro para dialogar, para consultar, compartir ideas. Espectacular. Y bueno, tenemos ahí dos carpetitas, actividades. Donde tenemos, por un lado, lo que es la ficha de trabajo. Bien, vamos a abrirla. Y ahí van a encontrar, Alicia. Bueno, allí encuentran un detalle del objetivo de la semana, de las competencias que se están trabajando, una sugerencia de recursos. Una cosa que nosotros no nombramos hoy, cuando se está trabajando con pensamiento computacional, Por ejemplo, proponemos una actividad de programación. La actividad, lo que busca es otra cosa. Es, a ver, la actividad no es programación en sí misma. Si bien nosotros vamos a enseñar programación, nosotros estamos buscando que el alumno desarrolle alguna estrategia de pensamiento computacional. Entonces, cuando nosotros terminamos la actividad, es sumamente importante el cierre, la puesta en común que nosotros hagamos con nuestros alumnos. Tenemos que entablar un diálogo y razonar y hablar sobre lo que se hizo. Entonces, nosotros acá damos, bueno, el objetivo de la clase, describimos un poco el desarrollo, Y al final, algunas sugerencias de preguntas que se pueden hacer como para realizar ese cierre y esa bajada a tierra de lo que se estuvo haciendo durante la actividad. Y en sí, eso es lo más importante. Cuando estemos en la clase, no es necesario de repente hablar, bueno, hoy vamos a trabajar en abstracción, hoy vamos a hacer un algoritmo. Pero sí, es importante después hablar con los alumnos sobre cómo resolvieron la actividad, cómo eligieron, por ejemplo, si hablamos, si estábamos trabajando abstracción, bueno, ¿por qué elegiste estas herramientas? ¿Por qué no elegiste las otras? ¿Cómo elegiste la información que te iba a resultar útil para resolver tu trabajo? Todo eso se debe hacer al final de la clase, ¿bien? Espectacular. Yendo al detalle, la semana 1 tiene como eje temático razonamiento y azar. Acá tenemos la competencia de la red de global de aprendizaje sugerida. Todas las fichas van a tener seguramente diferentes competencias. El propósito de esta semana, la modalidad, las actividades propuestas, ahora actividades conectadas, promoción, ciencia robótica y microbit. Y los posibles recursos que vamos a tener para realizar la actividad. Y una serie de consejos para los docentes. Y allí al final están las preguntas que se sugieren. No tienen por qué ser esas. Es solamente una sugerencia. ¿Bien? Si vamos al detalle, por ejemplo, de una actividad. Voy a abrir, por ejemplo, la de programación. Ustedes se van a encontrar con que... Bueno, acá me deja... Me está pidiendo que descargue el archivo. Ahí está. Lo voy a abrir ahora. Bien, ahí tenemos entonces la actividad de programación para la primera semana, que habla de realizar una animación en Scratch, que sea interactiva y que tenga tres opciones. Cuando yo haga clic en alguna de esas opciones, aparezca para la animación un final diferente. Entonces aparece el desafío, los participantes recomendados, cuáles son las metas de la actividad, cómo desarrollar la misma. Y cuando termina, lo que proponemos es una auto-evaluación individual para los alumnos. ¿Bien? Entonces que los alumnos sean capaces de, por medio de esa rúbrica, auto-evaluarse. Entonces, también, en todas las actividades tenemos un desafío más. O sea, algo como que puede ser una tarea domiciliaria o para realizar en la siguiente clase, que es, en base a lo que aprendieron, que hagan una siguiente tarea. Ahora ustedes van a decir, bueno, bárbaro, está preciosa la actividad 1 de programación, pero yo, lamentablemente, no tengo ni idea de Scratch o mis alumnos no tienen ni idea qué podemos hacer. Bueno, en el caso de los docentes, nosotros lo que anexamos a cada una de las actividades es un videotutorial en donde trabajamos la actividad desde cero. Entonces, que queden claros que este tipo de videos son para los docentes. No tiene mucho sentido darle este tipo de videito a los alumnos porque si no, simplemente estarían duplicando lo que uno hace en el video. Solo que les facilitamos este tipo de videotutoriales para que ustedes sean capaces de preparar la actividad para desembarcarla en clase. Esto va a estar tanto en las actividades de programación, como en las de placas, como en la mayoría de las actividades robóticas, como en alguna, cuando amerite, en las actividades desconectadas. Bueno, una vez que ustedes hayan terminado la actividad, recuerden sacar alguna foto, algún video y lo suben al último foro que aparece en CREA, que es para realizar eso, para compartir con los demás. Bien, además de eso que nosotros les pedimos que compartan, si no se acordaron de sacar fotos, no tienen ningún video, cuenten qué es lo que hicieron rápido, algo rápido que no les lleve mucho tiempo. La idea es que ustedes no pierdan mucho tiempo documentando ni registrando. Bien, la idea es que se dediquen a trabajar con sus alumnos. Una vez que hicieron eso, nosotros les vamos a permitir, ya está en CREA, les vamos a subir una app que ustedes pueden instalar en su celular, allí Sergio no la tiene todavía. Con ingresar a esa app, ustedes encuentran un enlace que los lleva al formulario, donde nosotros pedimos que ustedes realicen un pequeño registro de su clase. Ahí se puede ver. Básicamente uno completa el formulario, pone enviar y a nosotros nos llega automáticamente la notificación de que en ese centro, en ese día, se realizó una actividad. Entonces para nosotros luego es mucho más fácil darle seguimiento y darle apoyo. Claro, son campos con listas desplegables, es muy poco lo que van a tener que escribir, o sea que eso no les va a insumir mucho tiempo. Pero para nosotros va a ser muy útil, porque es la forma en la que ustedes, nosotros, perdón, vamos a saber cómo ustedes están trabajando. Y bueno, si tenemos que modificar algo en las actividades siguientes, o bueno, o en base a los alumnos también. Espectacular. Y bueno, llegamos al final. Nosotros acá le estamos dejando también el enlace para escribir los grupos en el proyecto, pero en la noticia y también en el enlace acá de la transmisión de este video va a estar este formulario. Bueno, así que bueno, nada, nos queda a nosotros despedirnos, agradecerles por la audiencia y sobre todo incentivarlos a que participen, que bueno, que van a encontrar un repositorio de contenidos muy interesante y que de seguro les va a servir bastante en su plaza. Bueno, esperamos verlos entonces durante el año. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.